Una situación sumamente crítica se está viviendo en al menos dos cárceles del país, en la mayor, el ex Concar, y en Las Rosas, el Maldonado. La muerte de presos en situaciones sospechosas generó tensión en el ex Concar en la última semana. Una cárcel con casi 4.000 reclusos y un hacinamiento del 158%, donde el módulo 3 tiene 600 personas durmiendo directamente en el suelo, sin mantas ni colchón, estaba en la mira de las autoridades ante el estallido de una protesta. Sin embargo, este miércoles, la protesta surgió en la cárcel de Las Rosas, una prisión para 544 reclusos, pero que alberga 1.000. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio, Santiago González, explicó a BTV Noticias cuál fue el inconveniente. La cárcel de Las Rosas tiene un sistema de agua de cañería viejo, que a su vez se alimenta a los distintos sectores por unas bombas de agua que tienen que ir llenando por lugares, un sistema bastante complicado. Y lo que pasó ayer es que por rotura de alguna bomba no se llenaron los tanques. Entonces eso, si bien ya había problemas de agua, lo que agudizó es que durante cerca de un día no hubo agua. La situación se solucionó provisoriamente con la entrega de un bidón de agua de 6 litros por celda y la colocación de una bomba de agua por parte de bomberos para abastecer a la cárcel con agua, no apta para el consumo, pero sí para el aseo. Durante estos días vamos a ver en este sistema, vamos a ver qué es lo que podemos ir arreglando para que vaya funcionando el agua normalmente y previendo una obra, porque eso hay que hacer una obra grande, porque es desde la entrada a la cárcel del agua. Entonces ahí va a estar la gente de arquitectura de INR trabajando estos días. Algunos audios fueron enviados por personas privadas de libertad a autoridades, como el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, quien en la pasada jornada confirmó a BTV Noticias que los tiene en su poder. No, están dando agua a unas piletas, que sale un chorrito en los patios, se llena donde hay orín, gente que hace de cuerpos, el agua a las manos, todo, que somos animales, acá somos seres humanos, somos animales. Porque yo tengo que tomar la medicación de la chivea ahora, ¿está? Hace seis horas que no tomo agua, somos cuatro o cinco que seguida agitamos, todos los partimos al medio, que hagan lo que quieran. A mí que toquen estaño, si yo termino en un juzgado, por temas de ellos, bueno, ellos van a venir conmigo porque ellos están jugando con mi integridad física y con mi salud. ¡Venga seguro y llegamos con el abrio! ¡Vamos con el agua! González admitió que hay asignamiento porque cada año se suman al sistema carcelario 1.300 reclusos. Por esa razón, prevén aumentar el presupuesto para nuevas obras. Estamos en algunos cárceles aumentando la capacidad justamente por este tema, pero también lo hemos planteado en el presupuesto, la necesidad de tener nuevas unidades penitenciarias, que no están los recursos, que hay que buscar los recursos. Gracias. 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 Gracias.